Hola, prepárense para ver la mejor escena de la película argentina, el cuento de las comadrejas, la famosa escena del billar. Les habla Nelson Cordido y esto es Cine. Hola, ingenios. No exageres, nene, que ya entraste. ¿Acá adentro con este sol? Acá adentro por este sol. Somos gente de la noche. Uy, lo que habrá sido esa época, por favor. ¿Te imaginas los sixties? Igual ahora cambió todo, ahora es otra cosa. ¿Les puedo dar un tip? ¿Perdón? Un consejo. Un consejo, perdón. ¿Les puedo dar un consejo? No, gracias. Ya tenemos muchos. Tienen que tomar sol. Están muy blanquitos, tienen que tomar sol. Tienen vitamina D, bueno para la piel, para los huesos. El sol es como la vida. Es verdad. Y la noche es como la muerte. Y la muerte es una noche eterna. Me gusta la noche. Y me gusta la muerte. ¡Vos! Era un chiste. Bienvenido. Qué bueno volver a verlos tan pronto. No nos podíamos despegar. ¿Probaron con aguarrás? Me alegra que hayan venido, porque la verdad es que nos sentimos en desventaja. ¿Usted en desventaja? Sí, claro. No me lo creo. Sí, porque ustedes saben todo de nosotros, pero nosotros no sabemos nada de ustedes. Que tampoco hay mucho para saber. Sí, hay. Claro que hay mucho para charlar. ¿Jugamos un partidito? ¿Qué? No, no. Jamás jugué al pool ni agarré un taco, no. ¿Francisco? ¿Los vos? Sí, Mara. ¡Ay, qué suerte te llegaste, corazón! Venía, sacaba de proyección, bajá. Permiso, ¿me acompañás? No, anda vos. Bueno. Yo me quedo acá con los muchachos. Yo lo acompaño. No, Pedro, quédese. No me dejes hora con estos dos, que me dan miedo. No, ¿por qué? ¿Usted me enseñó a jugar? Saca usted. ¿Hace cuánto que viven acá? Mara y yo, 40 gloriosos años. ¿40 años? Es más que toda mi vida. Podría ser, querida, podría ser. Lo fantástico de esta operación es que es muy sencilla. Es como un juego en el que todos salen ganando. No, 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 no. Yo no conozco ningún juego en el que todos salgan ganando. Bueno, eso depende de cómo se juegue. Gracias. Ah, muy bien, ¿eh? Lo engañé, ¿eh? Me encanta engañar a la gente. Y encima de que metió dos rayadas, mire qué fácil le quedó esta. Ya la había visto. Ya ganó. Bueno, no sea tan derrotista. ¿Ya ganó? Soy rayadas. Lo lindo de un juego es que alguien gane y alguien pierda. Por ejemplo, ustedes en este ganan. Pero nosotros, ¿a dónde nos vamos? Bueno, no los vamos a dejar desprotegidos. Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. Los vamos a ayudar a reubicarse. Establecimiento de retiro, ¿qué es eso? Un geriátrico. Perdón, si me permite, le voy a limpiar aquí delante de la tronera. Ay, muchas gracias. No me gusta la palabra geriátrico. Es una cosa vieja. Sí, las cosas viejas se tiran. Por favor. No se queden estancados en el resentimiento. ¿Estancados? No, a mí el resentimiento es lo que más me motiva. Bueno, algunos de mis mejores amigos son resentidos. Qué sé yo, estarían juntos con otra gente en su situación. Ya ganó, ya ganó. Ay. Ya perdió. ¿Ah, sí? A mí me queda una y a usted le quedan todas. Sí, pero para ganar hay que meterla ocho. Métala. Dame otro. Necesito saborear algo más que este triunfo. ¿Sabe cuál es su problema? A usted le gustan los tiros fáciles. Y nada bueno es fácil. ¿Cómo es eso? Claro. Cuando vio una bola fácil, atacó. Yo la ayudé a verla. La vi yo sola. Bueno, sí. La vio usted sola, está bien. Pero después le señalé esta. La vio fácil y atacó. Le limpié la basurita, la vio fácil y atacó. Tendría que haber desarmado la última. Pero miró a donde yo quería. Y en todo ese tiempo yo la miraba a usted. ¿Y qué vio? Una jugadora joven, extraordinaria. Soberbia, diría yo. Eso es lo que tienen de extraordinario los jóvenes. Es la soberbia. Y ustedes los viejos nos pueden enseñar a vivir, ¿no? Oh, no. Apenas a ganar a este juego. En este juego, para ganar, hay que mirar al rival. Pensar como el rival. Sentir como el rival. No es nada fácil, ¿eh? Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. Esa, esa. Uy, mirá ahora. Qué bonito. Otra. Y cuando parece que todos los caminos están cerrados, siempre se encuentra una manera. Oh, moraleja. No hay que mirar solo el juego. Hay que mirar al rival. El rival puede ser más peligroso de lo que parece. El rival puede parecer fácil y atacar cuando menos se lo espera. ¿Ahora me va a hacer Boo? No, no. Eso no la va a asustar a usted. Se necesita algo más fuerte. Comadreja. Perdón, Martín. Seguí. Ustedes no me asustan. No, claro que no. A usted le asusta que le ganen. Y yo le gané. Les agradezco el partido. La moraleja... No. Las moralejas ya no se usan. Ni en las películas, ni en la vida. Hoy en día lo que cuenta es ganar. Final feliz y otra cosa. Juega muy bien, ¿eh? Por ahí en el geriátrico hay una mesa. Es hermosa. Es soberbia. Es mala.